Quiero estar en tu lugar porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Ok